Música Mira, Hugo Pérez, estoy pensando, me dirá al norte Claro, como yo lo tengo, pequeño, no puedo decirlo Música Les cuento lo que he vivido, mi historia pasada, cuando era morrito Me fui para la frontera, porque no tenía un salario fijo Dieciséis años tenía, cuando yo me fui a los Estados Unidos Con el transcurso del tiempo, me fui superando y ganando dinero Por ahora nada me falta, todo lo que tengo, yo me lo he ganado Ay, escucharán mi nombre, como el con papeles Para mis amigos Y así suena, Manuel Briones y sus chavalos Y un saludo, para mi carnal Martín Pérez, en la Florida, primo Y así suena, mi compa Pérez, puro pa' delante viejo Música Amigos, con una pala en la mano, aprendí a hacer dinero, nunca me he rajado Ahora es una constructora en lo que Dios me ha dado Y estamos al mando Ya me miraran en Cuirco pasar por las calles donde yo he nacido Con una tacoma gris, conviviendo y pisteando con los amigos Gracias a Dios he superado lo que yo nunca me había imaginado Ya para no alargarnos, les brindo un saludo Para mis hermanos Música 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 Música